One too many times Hola que tal amigos yo soy VesGTT y sean bienvenidos a un nuevo video Bueno y como ustedes saben GTA V posee un mundo bastante extenso Y en este mundo por primera vez se nos ofreció varias cantidades de especies de animales En las cuales podemos encontrar perros, peces, ciervos y venados Que por lo general siempre andan juntos Gaviotas, jabalís, tiburones, como Illuminati, águilas, coyotes, gallinas que en realidad no sabía hasta que un día me las encontré Vacas, cerdos, mariposas, cuervos y también hay políticos Son bromas, por lo menos las ratas son honradas Y estos son algunos de los cuales me recordé Y la lista es aún más grande de las nuevas generaciones de consolas que te da para PC Pero hay una especie de reptil que se encuentra en dos ubicaciones La primera es en este bar o cantina situada en el condado de Blaine Y la segunda es en el club de striptease Bueno entramos, buenas tardes con permiso, muy bien Nos dirigimos hacia más dentro de este bar o cantina mejor dicho Y encontramos una serpiente como pueden ver hasta con su cajita de comida de ratoncitos Y como pueden ver la serpiente está muy bien textualizada Está muy bien hecha la verdad Pero hubiera sido genial, por ejemplo Vamos caminando por el bosque, por la hierba, río, monte Y de repente Serpiente salvaje aparece No, en serio Hubiera sido genial que le hubieran puesto en el mundo abierto Y que esta llegara a, no sé, atacar Pero primero escuchar el típico sonido de las serpientes Este sonido tan característico Y no sé, que esta nos atacara Y poder quitar el ataque Por medio de un quick time Eso hubiera sido Excelente Y como pueden ver la serpiente que encontramos en el club de striptease Es similar a la que encontramos en la cantina Han de ser hermanas Y pues bueno mis amigos Espero que les haya gustado este video un poco corto Y cualquier comentario me lo pueden hacer aquí abajo en el video Yo con mucho uso lo respondo Y suscríbete si te gustan mis videos Dale un guante en infinito arriba al video si te gustó Muchas gracias por todo Aquí te dejo los videos que he hecho últimamente de GTA V Y este último que es de Néstor Espíritu Run Que la verdad estuvo increíble esta etapa número 7 Y nos vemos en un próximo video Cuídense Y hasta pronto